La joven e hiperquinética cantante, actriz y bailarina conocida como la Triple T está enfrentando gravísimas acusaciones. Dicen las malas lenguas o los buenos oídos que su nuevo corte de difusión tiene algunas similitudes melódicas con una canción de La Mosca. Justo la novia de The Paul choreándole a la banda que compuso el himno del Mundial. ¿Será culpa de la ex niña Disney o el que le escribe las canciones es hincha de Mbappé? ¿La tenemos todavía? No importa, no importa, la buscamos. Tranquilos, estamos en vivo. Pónenme en el plaque entonces, si la tenemos directo. TN, en las redes sociales aseguran que Tini Stoessel se copió de Ariana Grande y La Mosca para lanzar Cupido. ¡Otra más, dale, manda más! Urgente 24, acusan a Tini de plagiar a La Mosca y Ariana Grande. No estoy tan sorpresa como todos ustedes. ¡Y vamos al tape! ¡Es tal cual! ¡Es tal cual! No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Todos esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé. Ladrones, todos ladrones, son todos ladrones. Tini Stoessel, tu video está inspirado en el de Ariana Grande del tema In My Head por no decir que lo copiaste, pero se parece más al de La Mosca. Hashtag plagio. Roba de acá, roba de allá. Acá me están diciendo, el video es copia de Ariana Grande. Sí, 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 sí. Chicos, cuando yo vi las primeras imágenes pensé que era Ariana, discúlpenme, pero no, es Tini que tiene un look muy parecido también. Sí, claro que sí. ¿Eh? A veces pienso que estás mucho más boludo, con tantas labias pero poquita actitud, con tanto ego y con tan poquita luz. Uy, uy, uy. Me hice piedra de tanto aguantar, que tanta mierda me hizo hasta engordar. Y crezco, y crezco, y me hice grande, ya te puedo aplastar. ¡Ay! ¡Wow! Y además, Tini se copió de la canción de La Mosca, Es Igual. ¿Qué? Hay excusas en este tema. Ah, que el tema Cupido es igual a un tema de La Mosca. Ya le están adjudicando plagio, es así. Pielo, para acá la prata. Bueno, pero en la música está todo inventado. Bueno, pero viste que siempre salen estas noticias. Por eso yo te quiero dar. A ver, cuando estaba muy bien seco. Tini acusada de plagio. Por la canción está Cupido. Ah, bueno, parece que se parece mucho a quien mide La Mosca. ¡Stop, stop, stop! Todos los días, hueleando en esa esquina, Tomando porquería para sentirte bien. Si yo te extraño, te extraño por la noche, La noche me hace daño, yo todavía te extraño. ¿Y por qué me cantas el Félix Cumpleaños ahora? Y bueno, vos te ponés como un niño triste y yo trato de ponerte contento. Además no es el Félix Cumpleaños, es el payaso Plim Plim. No lo puedo creer. Las alegrías que alguna vez tuviste se fueron por el caño y nadie te avivó. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo, pero este amor, el clavo es difícil de olvidar. Es tremendo. ¿Qué? Pará, pará, no lo puedo. A ver, cantar el Félix Cumpleaños, diga. Que lo cumpla Félix, se pinchó la nariz, Y con un alfredito hizo fuerte. Ah, que está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Pero fíjate el tipo, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Ahí tiene que ver no la letra, sino la melodía, claro. Siempre saca otro clavo, pero este amor es clavo. Me contesta, sí, está chequeado. Amor es clavo, es difícil de olvidar. Y todo lo que implica que mundialmente van a estar plagiando a alguien para tener un problema. Es todo una polémica. Son drogones, ¿eh? Mientras tanto... No me hacía nada. A cruzar los dedos. Si yo te extraño, te extraño por la noche, la noche me he escuchado. Bueno. Es que el video de Ariana Grande y la canción de la boca. Son técnicamente siete compases seguidos. Lo que tiene que repetirse respecto de otra canción original. ¿Y esos cuántos compases fueron? Al octavo, chau, ¿no? No, ya al séptimo, chau. Al séptimo, chau. Sí, sí, sí. Pero esto lo tiene que demostrar. ¿Y esos cuántos son? ¿Cuántos compases copiados? No sé, porque a veces no es el mismo tono. No es plagio, chicos. ¿Por qué no? No es plagio. ¿Por qué? Argumentalo. ¿Quién habló? Porque no son siete compases, como vos decís. ¿Estás segura, chau? Y porque la música ahora son algoritmos. ¿Cómo se compone música? Se compone con algoritmos. Pero Edith, si no sabés qué es un compas. Si no sabés qué es un compas. No sabés qué es un compas. Es algo, son algoritmos, son bits. Son música ahora. ¿Entendés? No sabés lo que es un compas. Yo les explico. Habrá cosas de ahí, nena. Este es el típico caso de cuando ella escucha algo en la radio, a un colega, me parece interesante como dato, digo, esto lo voy a usar en la tele. Y mezcla el dato en una situación en la que no suma nada. Claro. Porque vos podés, está bien. Sí, vos sois por hacer una compu. Uy, la música se compone con algoritmos. Se lo dijeron hoy en la radio. Y lo repite porque le gustó la frase. ¿Qué significa? Están viendo músicos que te dicen, jamás voy a usar un algoritmo para componer nada. Así que más respeto por el músico. Es verdad que hay gente que mete cosas en una compu y sale en una canción. Pero aún así, tenés que ser responsable, si así fuera, de que la canción no se parezca más de siete compases a otras porque el frágil es principal. Esto puede ser que Tini, la misma que me destine él, y que Tini diga, no sé, yo no compongo. Estaban pensando, es el contador de Tinelli, que es el chato. Es mi compositor. Claro, es el compositor. No tiene que ver. Simplemente la canto. Es el arquitecto de mi propio destino. Sí, sí. Es el compositor que me compuso la canción y yo la canto. De comprobarse el plagio, la que tiene que pagar, las regalías a la persona, justamente, es Tini y la productora de Tini. Que no va a ocurrir porque no es plagio, chicos. Pero Tini no sabe. Es parecida a la canción, pero no es plagio. Hay que ver qué dice la mosca. Es tan caradura. Es tan caradura. Porque lo dice con énfasis. Sí, sí. Como si hubiera consultado a un ingeniero musical antes de venir para acá. Porque tiene esas dos horas de radio. Igual te valoramos el énfasis. Porque en estos programas es... Dale la oportunidad. Sé mucho de música. Sí, dale, no, pero dale la oportunidad. Explícale a toda la gente que es un compás. Ya, no tengo por qué explicar. No sabe lo que es un... Tengo que rendir... No sabe lo que es un pentagrama. No sabe. Gracias, Pirol. Gracias. Vamos a algo sencillo que es casi de escuelas. El algoritmo. Séptimo grado. ¿Cuántas líneas y espacios tiene un pentagrama? Cinco. ¿Qué? Líneas. ¿Y cuántos espacios? Ah, eso qué sé yo. Y si tiene cinco líneas, tiene cuantas palas. Bueno, está bien. No importa. Esa es la que está autorizado opinar sin saber. ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que es muy parecido. No, no, no. Que es muy parecido. Muy parecido. Hablo de la mosca, ¿no? Tampoco estás diciendo una brilla de la mosca. Sí. De mundial. No importa. Dijo el de la mosca. Es muy parecido y que pregunto. ¿Cómo son siete acordes? Ahora, ya lo único que falta es que Tini saque una... ¡Muchacha! Hoy nos volvemos a encontrar. Si Tini sal... Digo Tini o cualquier cantante. Tini sale y dice... Hice una canción homenajeando a la mosca de Arana Grande porque me encantaron. La música de uno y la estética de otro. Y el homenaje es una cosa... Voy a pagar. Voy a pagar lo que corresponda. Pero sí, está inspirado en estas dos canciones. En general que lo anuncie. Quiero hacer un homenaje a la mosca de Arana Grande. Tiene que pedirle permiso. Aviso de antemano. Aviso de antemano. Tiene que pedir permiso. La gente de Sadaik, ¿qué dirá? Quiere la plata. La gente de Sadaik, si le da la plata, ¿viste? Como cuando pasan por el boliche. Y va a juntar con esta porque se escucha. Bueno.